ahí y en ese momento se él sintió todo el terror en estos días en facebook donde le hacían y 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 Listo, era como el teléfono para que esté grabando y yo tiré el parrugito y el chaco de la vida A ver yo pensé que si iba a ser así Y nooo O sea, era tío Tengo como dos días ahí esperando para hacer la broma No había podido porque tenía fiebre Ay que chugada Jajajaj Vamos a ponerlo por aquí Tevita Papi, pásame el papel que está llenando la neverita ¿Estás terminando? Si Ya, es que tiene un sucio de la mano Ay Tevita, disculpa ¿Qué? Es que me llené la mano del puy Uy, creo que te llené la tiempo Tú también, amor Ahí, ven Pa' ver, ven Ahí Ay Ay ¿Por qué me da la impiedad y se me acabó el papel? Ya, que me llené Ay, Estelita Lo siento, papi Ah Ay Qué asco No te haga asco, Estelita Sí, sí me era asco Pues sin culpa, Estelita, disculpa Yo soy Ay, qué asco Sí Y en ese momento Cel sintió todo el terror Claro Yo no había visto Ay que asco Huele como a chocolate Ese pupu Pero el olí huele como a chocolate Si Huele como a chocolate No Y si una persona prueba Se muere Si es que es muy asqueroso Pero tu no dices que huele a chocolate Huele Si huele a chocolate Asco de verita Huele bastante Es el chocolate que comí el otro día No lo sé Huele a chocolate 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Cotevita! No mentiras, si era chocolate Te estaba haciendo una broma, no te grabaste Te estoy grabando, te vi Bueno, nos vemos. ¿Qué tal es toda la broma? Te estoy grabando